Hola Géminis, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Géminis Hay cosas buenas para ti, pero podrían ser muchísimo mejores si tuvieras una actitud más proactiva con la innovación con el avance, con las nuevas tecnologías o tendencias de tu sector Esto no lo haces porque, o en todo caso no lo haces en la medida de lo que debieras porque consideras que no es necesario, que lo que tienes basta y sobra No es cierto, porque hay otros de pronto con menos experiencia que tú con menos triunfos, con menos trofeos que mostrar pero que tienen una actitud innovadora feroz Y eso tienes que emular Caso contrario, quedarás rezagado Y estoy seguro que no quieres eso para tu negocio Reacciona Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión, esta semana para ti Géminis Tu comunicación con superiores y compañeros y colegas no es la mejor Estás muy solo Y eso es peligroso porque ciertas decisiones al tomarlas por tu cuenta Sin comentarlas con otros, sin pedir opinión y en algunos casos sin pedir autorización Podría ser visto pues como un acto de rebeldía Y no es tal cosa, sino que quizás pues hay ciertas habilidades sociales que deberías mejorar Cosas que además se supone son propias de tu signo Pero bueno, uno no necesariamente corresponde pues con las teorías Entonces tienes que comunicarte más y mejor Ampliar el círculo de la gente que te apoya Al final, eso lo único que puedes lograr es beneficiarte Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Géminis Reconozcan que la pasión está cediendo Está cediendo el terreno ¿A qué? A la apatía A la costumbre Al tedio Y eso por supuesto es peligroso para cualquier relación amorosa Tienen que hacer todo lo que esté en sus manos En su poder Para revertir esta situación ¿Lo pueden lograr? Por supuesto que sí Porque sentimiento hay Hay afecto Hay emociones Pero se están dejando ganar Pues por el día a día Los problemas Todo lo que uno se angustia En esta vida contemporánea Y no lo pueden permitir Porque si la relación ha durado lo que ha durado hasta ahora Es porque es valiosa para ambos Entonces debe mantenerse en su integralidad En su totalidad No solamente sentimientos No, los más puros por decirlo así Sino el fuego y la pasión Que también sustentan al final lo afectivo Todo circula Amor, esta semana para la mujer Del signo zodiacal Géminis Tú y tu pareja Juntos Van a lograr algo muy importante Algo que incluso en el pasado Fue solamente un sueño Una ilusión Una esperanza Algo que se veía como inalcanzable Lejano Imposible No más El momento de las concreciones Ha llegado El momento de que todo aquello Que siempre han anhelado Se materialice Ha llegado Bien por ustedes que sea así Pero Lo que no deberán hacer Es que el esfuerzo de caiga Una vez que esto se logre No quiere uno decir Ok No hay más No tenemos más donde llegar No hay más donde seguir creciendo Error No paren La relación Solamente puede seguir creciendo Es el único camino Muchísimas gracias